Mi tiempo ni distancia Mi dulce amor, porque sé que el destino de Dios nos unirá Aunque ha pasado el tiempo, no te dejo de pensar Cuando llegara ese día, que en mis brazos estarán Y que te diga te quiero, yo no te dejo jamás Y llenar toda tu vida de amor y felicidad Y así pasan los días, pensando solo en ti Tú volverás, tú volverás a mí Pasó el tiempo pensando en ti, sé que pronto volverás a mí Pasó el tiempo pensando en ti, pasó mi vida llorando Pasó el tiempo pensando en ti, sé que pronto volverás a mí Porque te quiero besar, porque te quiero adorar Y pasan los días, las noches, los años te sigo queriendo Porque llevo en mi mente bonito recuerdo de aquel gran amor Porque sé que el destino de Dios nos unirá Vivo de tus recuerdos y de ese amor de verdad Ese que un día me diste con mucha sinceridad Y sé que Dios algún día este amor me desirá Porque sabes que te quiero, no te dejo de pensar Y así pasan los días, pensando solo en ti Tú volverás, tú volverás a mí Pasó el tiempo pensando en ti, sé que pronto volverás a mí Pasó el tiempo pensando en ti, desesperado y llorando Pasó el tiempo pensando en ti, sé que pronto volverás a mí Y yo te quiero besar, y yo te quiero adorar Pasó el tiempo pensando en ti, sé que pronto volverás a mí Pero te vuelve, pero te vuelve pronto hacia mí, mami Que ya te quiero besar Pasó el tiempo pensando en ti, sé que pronto volverás a mí Tú volverás, tú volverás Pasó el tiempo pensando en ti, sé que pronto volverás a mí Por ese amor que me diste con tanta sinceridad Pasó el tiempo pensando en ti, sé que pronto volverás a mí Pasó el tiempo pensando en ti, sé que pronto volverás a mí Tú volverás, tú volverás a mí